¡Peladito! Ahora la dama Juana, porque estoy entusiasmado Van a cantar la cueca, el chaspón con el pelado Van a cantar la cueca, el chaspón con el pelado Hágame cancha mi alma, corra la mesa pa'l lado Voy a bailar la cueca, el chaspón con el pelado Abra la dama Juana, porque estoy entusiasmado Me pongo cariñoso, porque me gusta la farra Con acordeón y piano, allá va a arpa y guitarra Me pongo cariñoso, porque me gusta la farra Arpa y guitarra así, del chaspón con el pelado Que me ponen contento, bailarín y enamorado Son tan repaleteado, el chaspón con el pelado